hola cómo están hace rato que tenía ganas de compartirles mi receta del banana bread que me queda tan rico así que vamos a hacer hoy día uno muy saludable con harina de avena integral con miel con cacao sin azúcar con leche sin lactosa los ingredientes se los voy a ir diciendo a poquito lo primero que hay que hacer es poner el horno al máximo mientras preparamos todo y después lo vamos a bajar a 190 o 200 grados vamos a moler los plátanos con dos tazas aproximadamente entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestro plátano molido en nuestro bol luego vamos a agregar dos huevos después que tenemos esto vamos poniendo todo pueden quedar pedacitos un poquito más grandes de plátano y eso le da un toque exquisito después así que no dejen el plátano tan tan molido y ahora vamos a agregar los tres cuartos de leche siempre primero todos los ingredientes húmedos vamos a agregar las dos cucharaditas que yo las pongo al ojo de vainilla vamos a poner una pizca de sal vamos a poner las dos cucharaditas de canela ahora vamos a agregar las dos cucharaditas de polvo de hornear también vamos a poner una cucharadita de café para activar el cacao revolvemos y ahora vamos a agregar la harina integral de ave que son dos tazas ya van agregando a poco no es necesario que llenen el bol a medida que se van abriendo todos los ingredientes van agregando más y ahora nos falta el cacao sin azúcar lo ponemos acá lo ponemos bien lo ponemos con todo el resto y el último ingrediente que vamos a poner es la miel voy a probar con dos lo vamos a probar lo volvemos y después probamos como queda si nos gusta más dulce le podemos poner un poquito más si nos gusta un poquito más relajado el sabor le ponemos menos ahí ustedes van viendo pero con la miel ustedes pueden hacer lo que quieran con endulzante con azúcar flor con azúcar rubia yo he probado con todas y queda maravilloso con azúcar rubia que tiene una textura exquisita pero como este es muy saludable lo vamos a hacer con miel ya vamos a poner un poquito de aceite de oliva en el molde para cubrir todo el borde interno del molde y así no se nos pegue nuestro banana ya de bien hidratado por dentro y ahora ahora miren entonces yo le voy a poner una decoración arriba de almendras picadas entonces este es lo que hace precioso y delicioso y saludable entonces ahora vamos al horno y lo bajamos a 190 grados ya 190 o 200 grados y metemos en la parte más baja del horno y lo vamos a dejar 50 minutitos cuando ya pasaron los 50 minutos van a introducir un cuchillo en el centro del banana bread para ver que todavía no esté húmedo si aún está húmedo lo dejan 10 minutitos más y después lo decoren como ustedes quieran disfrútenlo mmm 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 Gracias.